Pues vamos a recibir a nuestro amigo Luis Luna, editor de esta revista Revolución, que acaba de sacar un número especial, el número 100, Echos del Bicentenario, de El Plan de Iguala, 1821-2021. Mire usted. Excelente la edición, muy completo, y en la parte de atrás, seguramente ya lo identificaste Rubén, la versión manuscrita del Plan de Iguala, que se encuentra junto a un voluminoso expediente relacionado con la familia Iturbide, y que fue donado en diciembre de 1968 por la viuda del nieto de Agustín de Iturbide, la señora Luis Quirney de Iturbide. Fue donado a la Universidad Católica de América de los Estados Unidos. En Washington. Allá en Washington. Vénganse, mi estimado Luis Luna. Amigo de muchos años. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarte, hermano. Igualmente, hermano. Gracias, amigo. Gracias. Rubén Rivera, un gusto. Muchas gracias. Buenos días, auditorio. Vente para acá, mi estimado Luis. Muy amable. Vamos a platicar contigo. Muchas gracias. Vamos a colocar bien el micrófono. Tú tienes voz de locutor, la voy a poner aquí de ladito para que alcance bien a llegar con todos nosotros. Luis, pues ahora con este proyecto de la edición 100 de la revista Revolución, ¿verdad? Sí, muchas gracias por el espacio, Julio. Un saludo a Autoditorio y un exitoso 2020. Pues bueno, con mucho esfuerzo, el equipo editorial Revolución, hemos echado a andar nuevamente este proyecto editorial con el tema Ecos del Bicentenario Plan de Iguala, en donde creemos que va a ser una aportación importante para la construcción de la identidad de los igualtecos, de la identidad de los guerrerenses y los mexicanos, porque es un tema no solamente local, sino que trasciende a nivel internacional. Recordemos que estamos hablando de la independencia de la América Setentrional, un país que abarcaba en 1821 desde parte de Norteamérica hasta parte de Sudamérica. Entonces creo que es una edición que viene a abonar al acervo histórico y cultural. Luis, ¿cómo surge la idea de hacer esta revista precisamente con estos hechos importantes históricos que sucedieron aquí en Iguala? Esta edición número 100. Sí, bueno, la inquietud empezó en realidad desde el 2010, cuando se empezó a celebrar de mala forma, puedo decirlo, la consumación de la independencia, porque recordemos que en 1810 en realidad inicia la lucha de independencia. Entonces el gobierno calderonista echó a andar una serie de eventos importantes, hay que decirlo también, pero no hablaba acerca de la consumación, sino hablaba de la independencia en general, y en esta ocasión queremos enfatizar que se va a conmemorar la consumación de la independencia. Recordemos que todos los países consuman la independencia, no cuando inician un movimiento armado, porque no saben qué destino tendrá. En el caso de nosotros, pues bueno, nos sentimos afortunados porque Iguala es parte medular de este proceso histórico, entonces pues bueno, este 2018, 2019 empezamos a trabajar de manera ardua para ir construyendo con los historiadores locales este ejemplar que finalmente da vela a luz con mucho éxito para Beneplácito de los Igualtecos. Danos un adelanto de lo que podemos encontrar en esta revista. Yo por ahí al inicio leía de dónde es originario Agustín de Iturbide, pero atrás de Agustín de Iturbide hubo una persona importante que fue, vamos a decirle, el actor intelectual de la firma del plan de Iguala. Bueno, lo importante de esta edición especial es de que aporta nueva luz a lo que se ha venido estudiando en la historiografía mexicana. Habla, por ejemplo, de Dominique de Prat, que es un ideólogo francés, del cual se abrevan muchas ideas que luego vienen a plasmarse en lo que es el plan de Iguala, que proclama Agustín de Iturbide entre el 24 de febrero y el 2 de marzo de 1821 en la antigua vía de Iguala, lo que después fue Iguala de Iturbide y después finalmente Iguala de la Independencia. Es un dato que poco van a conocer y van a encontrar en redes, en internet o en libros de texto gratuito. También estamos hablando de que el territorio mexicano, decía hace un momento, cuando se independiza contaba con 4.5 millones de extensión territorial. Un dato muy importante, kilómetros cuadrados, un territorio muy importante y que bueno, después se fueron independizando parte de Sudamérica, parte de Norteamérica. Entonces, son datos que no van a encontrar en otro lugar más que en la revista Revolución en esta ocasión. En esta edición especial de 100 años, ¿por qué decidiste dedicarla especialmente a todo lo que tiene que ver con el Bicentenario? Sí, Julio, tenemos que empezar a acrecentar nuestro acervo y nuestra identidad. Yo lo decía al principio del programa, no puedes querer algo si no lo conoces. Es una frase que se maneja de manera coloquial, pero que tiene una trascendencia importante. Regularmente cuando salimos del Estado o de la ciudad nos preguntan, ¿de dónde eres? Y tú contestas de Iguala, con pena algunas veces, sobre todo con los sucesos tan complicados que hemos vivido, sin embargo, se nos olvida que tenemos una carga histórica muy importante y estamos ante un momento crucial como para esforzarnos como igualtecos y poder refundar nuestra ciudad. Estamos de cara a los 200 años de la promulgación, proclamación del Plan de Iguala, de lo que es el Plan de Independencia de la América Septentrional, en que afortunadamente se da en esa ciudad, Julio, y que bueno, nosotros queremos abonar para que los jóvenes que van a regresar a la escuela, los de primaria, secundaria, los universitarios, pues puedan tener una fuente fidedigna de información. Son siete historiadores bien reconocidos de la localidad que están aportando datos de sumo interés. Oye, le das curso a una nota del periodista Alejandro Aparicio sobre la conferencia que vino a dictar aquí José Alberto Alejandre Lara, en la que, por cierto, estuviste ahí y en la que él afirma que el verdadero padre de la patria es Agustín de Turbide. Dame tu opinión. Sí, es complicado, es un tema complicado, sin embargo, bueno, los datos históricos señalan que el principal actor para que de Turbide sea el padre de la patria, pues es muy relevante. Para mí, considero que hay dos consumadores de la independencia de México, es Vicente Guerrero y Agustín de Turbide. Sin uno, no hubiera existido el otro. ¿Por qué consideras tú que hay tanto temor en aceptar la decidida participación y el liderazgo que tuvo Agustín de Turbide en esos hechos históricos? Bueno, hay que recordar que Agustín de Turbide, antes de la proclamación del plan de Iguala, perteneció al bando realista y además fue uno de los más crueles perseguidores de los insurgentes. De ahí que tengamos cierta fobia para reconocerlo luego como el gran consumador, poniéndose de acuerdo con Vicente Guerrero. Sin embargo, recordemos que la historia va cambiando de manera paulatina y entonces, pues bueno, finalmente Agustín de Turbide piensa que es importante pacificar el país luego de 11 años de lucha fratricida y se pone de acuerdo con Vicente Guerrero. Los dos ya tenían en mente la independencia. Vicente Guerrero ya había enviado cartas a realistas para que pudieran pacificar el país y finalmente concuerda con Agustín de Turbide. Son luchas de facciones, Julio, conservadores, contraliberales, que creo que ahora es el momento oportuno pues de la concordia y de la paz de México. Sin embargo, fíjate que hay versiones, yo he leído por ahí algunos historiadores, hoy que hay tanto también en internet, sin embargo hay versiones en el sentido de que los conservadores también lo querían porque dicen que, perdón, los insurgentes, quiero decir, que los insurgentes le tenían especial cariño porque no era precisamente un tipo sanguinario, que incluso compartía los ideales de los insurgentes. Lo que no compartía eran las formas que tenían de saquear, de robar, de secuestrar, de matar. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, hay que recordar que Agustín de Turbide era familiar incluso de Miguel Hidalgo, eran familiares un tanto lejanos, incluso Hidalgo se conoce que lo invita a sumarse a la independencia, al movimiento de independencia, y tiene razón, y Turbide compartía la idea de que en un momento dado la Nueva España se pudiera independizar, pero no compartía las formas como se fueron dando, porque también fueron sanguinarias las formas en que se dio la lucha de independencia. Recordemos que Hidalgo, Morelos, fueron pues grandes personajes que tuvieron que ejecutar la fuerza para lograr sus metas. Era la guerra, Julio. Sí, también. Era muy complicado. Claro, también incluso se sabe, y me gustaría conocer tu opinión, se sabe que incluso él no se erige como emperador. El mismo pueblo que lo quería, le pidieron que fuera el emperador de México. Sí, son temas muy interesantes y escabrosos. Cuando se proclama el plan de Iguala, uno de sus puntos establecía que se podría prever que viniera a gobernar alguien de la Casa de los Españoles para que pudiera haber una continuidad en el gobierno de la Nueva España. Agustín Iturbide, a parecer, no se esperaba que fuera nombrado como emperador. Sin embargo, luego, en una cláusula que luego se maneja en los tratados de Córdoba, se hace la apertura y finalmente se le da la oportunidad a través de los diputados de ese momento para que Iturbide fuera emperador de México. Pues excelente, amigo, te felicito por esta edición número 100 de la revista Revolución, una revista bien hecha, bien diseñada, y bueno, vale la pena de verdad ver muchas cosas interesantes que están ocurriendo en torno a lo que, por eso se llama Ecos del Bicentenario. Así es. Todo lo que tiene que ver con el Bicentenario que se cumple en este próximo 2021. Por cierto, hay un artículo que habla del abrazo de Acatempan. Sí, hay un artículo de Guillermo de la Crucisa. Me llama la atención, Julio, que aquí dice que un día 10 de febrero de 1821 se da este abrazo, este abrazo histórico en Acatempan, el 10 de febrero, y nosotros vamos el 10 de enero. Sí, es que hay versiones encontradas, esta es la versión de Isa, ¿verdad? De acuerdo a lo que él ha ido buscando, investigando, es su versión de que fue en febrero y no en enero. Hay otros historiadores que tienen esas fechas. Hay cosas así, lo que sí coincide en todo. Bueno, incluso digo que siempre se llega a las conclusiones cuando hay mayorías, y también cuando está el pueblo de por medio, y el pueblo... La tradición se hace ley. La tradición se hace ley, y al pueblo hay que respetarlo, ¿no? También en sus creencias, en sus historias, y en sus leyendas, en sus leyendas también. Por eso hubo mucha resistencia cuando Isa habló de don Magdaleno Campo, que por cierto también aquí viene el artículo, ¿no? En el que dice que él ha indagado y que no ha encontrado algún vestigio... Que dé claridad en torno a la existencia de don Magdaleno Campo. Pero bueno... Son temas que tiene que conocer, precisamente para eso estamos editando esta revista, para eso la estamos poniendo al alcance de todos ustedes, porque son temas interesantes, controversiales, pero que cada quien finalmente saque su conclusión. ¿Tiene algún costo, Luis, de una revista? Sí, tiene un precio de portada, es el costo de 50 pesos, creemos que vale bien la pena, es un precio simbólico, porque es toda color, como tú bien lo estás viendo, la aportación de información que se está ofreciendo también creo que es de relevancia. Aprovecho para agradecer públicamente la intervención del doctor David Cienfuegos Salgado, que gracias a su insistencia y su iniciativa pudimos empujar esta edición número 100. Muchas gracias, Julio, por tu espacio, amigo Rubén Rivera, por tus atenciones. Perfecto. ¿Dónde la podemos encontrar, Luis? En todos los puestos de revista, ya está en circulación, y paulatinamente vamos a ir publicando los artículos en la página de Facebook de la revista ReEvolución. Perfecto, mi querido, mi querido Luis, ¿me dejas esta, verdad? Sí, por supuesto, te dejo otras más para tu auditorio, para que puedan adquirirla, con solo que te pongan un mensaje y yo quiero una revista ReEvolución, pueden tenerla de manera gratuita en este momento. Con todo gusto, vale la pena que usted tenga la revista ReEvolución, la verdad que vale la pena leerla, todo lo que tiene en el interior, pues es para que usted lo analice detenidamente, y usted, como bien lo acaba de decir, Luis Luna, saque sus propias conclusiones. Ecos del Bicentenario, ha propuesto, Luis, del tema, ¿cómo van todo lo que usted sabe ha estado haciendo para la gran celebración del 2021? Con muchos avances, podemos decirle con mucha alegría al auditorio, Julio, que estamos avanzando de manera paulatina. El 10 de enero vamos a tener un encuentro con el alcalde de Terolapa, precisamente, Fren Romero Sotelo, quien nos hizo la invitación para estar presentes, es ir hermanando esfuerzos, es un municipio hermano, con el abrazo a Catempan, que viene a aportar a este suceso histórico. El 20 de febrero tenemos anunciado por parte del diputado federal Manuel Huerta Martínez, que va a haber un congreso académico, en donde los principales académicos del país van a estar aquí en Iguala, precisamente para discutir ese tema que nos compete a los igualtecos y a los guerrerenses. Perfecto, Luis Luna, pues te agradezco muchísimo, hermano, que esta mañana hayas estado con nosotros para darnos a conocer todas estas cosas tan interesantes que vienen para acá en Iguala, ¿verdad? Muchas gracias, Julio. Si tu medio no sería posible llegar a tu auditorio. No, hombre, absorbes también. Absorbes también. Gracias, Luis Luna. Gracias, Rubén. Gracias.